Hola, ¿cómo estás? Soy Ana Paula Domínguez y me da mucho gusto saludarte nuevamente después de que estaba un poco lesionada, pero ya estoy de vuelta. Y además ya organizando todo para la cuarta edición de Expo Yoga y el onceavo Encuentro Nacional de Yoga Adidas, que ya va a ser del 21 al 23 de noviembre en el Hotel Royal Pedregal. Yo de verdad espero que, si te gusta el yoga y si te interesa el yoga, trates de darte una vuelta este fin de semana. Vamos a tener clases en las que puedes ir a tomar una, dos o tres clases dentro de la Expo Yoga. Vamos a tener un espacio de yoga para niños de 4 a 12 años y yoga en familia. En fin, toda la información la puedes encontrar en la página de internet www.yoga.com.mx Después de dicho esto, vamos a pasar a hacer nuestra sesión para dormir profundamente. O sea que ve por tu depete y aquí te espero. Comenzamos con los ojos cerrados, las piernas cruzadas, observando nuestra respiración. Y ahora juntamos las plantas de los pies en Vada Konasana. Y comenzamos a subir y a bajar las rodillas al mismo tiempo que estás respirando de forma larga y profunda. Ahora vamos a llevar la pierna izquierda cerca de la ingle derecha. Giramos hacia el lado izquierdo, hacia el derecho, hacia el izquierdo y luego hacemos una flexión al frente. Janushirsasana es el nombre de esta postura. Y ahí vamos a respirar largo y profundo. Inhalo, inhalo profundo, exhalo profundo, regresamos, inhalo y exhalo bajo mis brazos. Cambiamos de lado ahora, estiramos la pierna izquierda y llevamos el pie derecho al lado de la ingle izquierda. Sacamos los glúteos hacia afuera, subimos los brazos, giramos hacia la izquierda, derecha, izquierda. Ahora, inhalo y exhalo, hago una flexión al frente. Me tomo de donde llegue, no importa si son el pie o si es la pantorrilla o la rodilla, tratando de mantener mi columna vertebral bien derechita. Respiro profundo, inhalo profundo, exhalo profundo, regreso, inhalo y exhalo. Ahora vamos a repetir Vada Konasana, junto a las plantas de los pies. Respiro profundo, subo mis brazos, inhalo y hago una flexión al frente, exhalo. Inhalo profundo, exhalo profundo, inhalo profundo y exhalo profundo. Salgo de la postura, inhalando, estiro mis brazos, exhalo, los relajo. Y ahora, de ahí, manteniendo la postura de Vada Konasana, apoya los codos en el piso y muy despacito empieza a lentamente apoyar la columna vertebral en el piso. Y ahora, relaja los brazos al costado del cuerpo, abiertos como si fueran en una cruz o también los puedes subir por arriba de la cabeza. Y ahí, respira profundo. Si te cuesta trabajo hacer esta postura, puedes poner una cobija abajo de cada una de las rodillas e inclusive apoyar tu cabeza sobre otra cobija. El chiste es que estés muy relajado y aquí te puedes quedar hasta 20 respiraciones en esta postura de descanso. Siempre con tu respiración muy profunda, inhalando y exhalando lento, largo. Juntamos las rodillas, inhalo profundo. Ya en la exhalación, abro mis rodillas, abrazo mis rodillas y las subo, elevo las piernas a 90 grados. Y ahí me quedo respirando. Esta es increíble postura para llevar la sangre hacia la cadera. Es una posición invertida y solamente con hacer esto, podrías conciliar un sueño más profundo. Ahora abraza tus rodillas al pecho, inhala profundo. Exhala, inhalamos profundo. Exhalamos. Uno más, inhala profundo. Y ahora estira tus piernas, abre los pies hacia los lados, las palmas de las manos hacia arriba y descansa en posición de Shavasana. Espero que hayas disfrutado esta rutina para dormir profundamente. Y nos encontramos la próxima. Nos vemos en el Encuentro Nacional de Yoga y en la Expo Yoga del 21 al 23 de noviembre. Checa la información en www.yoga.com.mx Hasta la próxima. Namasté.